¡Hombre! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Críticas Constructivas con Enrique Flores. Antes de comenzar este sketch, quiero aclarar algo muy importante. La gente nos está pidiendo que hagamos cosas más nicaragüenses. Sin embargo, quiero aclararles que los nicaragüenses no tenemos boca de santo ni para decir que no decimos malas palabras, porque lo que más nos decimos son malas palabras. Hoy voy a explicar el significado de algunas palabras que los nicaragüenses utilizamos. ¿Cómo las utilizamos? ¿Para qué las utilizamos? Bueno, y su significado en cada situación. Así que bienvenido a Críticas Constructivas con Enrique Flores. ¡Sí querés! ¡Andrés! Hay frases que nosotros utilizamos que a veces pueden ser utilizadas como tono de discusión o pueden ser utilizadas como tono de saludo, depende. Por ejemplo, cuando estás en la calle y un nicaragüense ve al otro y están platicando y que no sé qué, te pica el culo, hijo de puta. Le voy a decir qué significa te pica el culo, hijo de puta. Te pica el culo, hijo de puta, significa estás loco. Hay gente que dirá, no hay nada relativo en te pica el culo a estar loco. Supongamos que usted de repente un día está haciendo fila en un banco o anda en un hospital o está en la iglesia y ahí hay mucha gente y usted tiene una picazón de culo. Te comienza a picar eso y no te podés rascar, te agarra duro, te sentís como loco. Entonces, ahí es cuando te dicen te pica el culo, estás como loco. Entonces, cuando usted diga qué tiene que ver eso, recuérdese cuando a uno le pica y no se puede rascar, uno queda como loco. A veces puede ser en pláticas normales o a veces puede ser ofensa. Por ejemplo, una palabra que depende cómo te la digan y qué es lo que te pasa, hijo de puta. Bueno, esto depende de cómo lo vea el receptor y cómo lo diga la persona al receptor. Por ejemplo, si están en una plática normal y qué es lo que te pasa, hijo de puta. Eso significa de qué es lo que te pasa, en qué estás pensando, en qué te sucede. O sea, estás haciendo mal. Pero si te lo dicen en un tono más fuerte de... ¿Y qué es lo que te pasa, hijo de puta? Eso, eso es un sinónimo de cachimbiadera, como que es lo que te pasa. Estás loco, ¿ah? Me estás ofendiendo. Eso significa y qué es lo que te pasa, hijo de puta. Verga. Esta palabra nosotros la mutamos. Le ponemos antes, le ponemos una frase o una palabra o un par de sílabas o se las ponemos después. Verga. Significa órgano sexual reproductor masculino. Sin embargo, se puede utilizar esta palabra como en diferentes estilos de situaciones. Por ejemplo, andas hasta la verga. Andas hasta la verga significa andas bien borracho. Te andas cayendo de borracho. Solo verga sos vos. Eso significa solo estupideces o solo babosadas o solo idioteces sos vos. La podemos utilizar en... Te voy a meter un verga. Verga significa golpe. Esto significa verga, verga. La utilizamos para diferentes cosas. Así que si usted no es nicaragüense y alguien le dice cosas así, para que ya las vaya entendiendo. Solo verga sos vos. Eso significa solo locura sos vos. Y me dio risa, ¿me entendés? ¿Qué es la verga? Ah, no, dale, dale. Eso es invitación al combate, al combate, al combate. Somos protocolarios también. Tenemos nuestras propias palabras de protocolo. Nosotros tenemos otra palabra que se llama, lo voy a decir bonito, hijueputa. Según como se utiliza esta palabra, por ejemplo, tiene su significado. Por ejemplo, si alguien te dice, es hijueputa, significa ese brother, es excelente, ¿me entendés? O si la utilizan en este tono como, es hijueputa, es como, tened cuidado. O como, es hijueputa, es como señalando, él fue, ¿me entendés? Y hijueputa es una palabra que la utilizamos para todo, para todo. Por ejemplo, cuando dos nicaragüenses se ven y uno le dice, Eso significa, hola, mi hermano, ¿me entendés? Que ya se los había explicado José Ramón en un monólogo. Pero bueno, esa palabra la utilizamos casi para todo. De hecho, cuando uno llega a una mesa en otro país y escucha a una mesa hablando, esos son nicas definitivamente. Peluche, peluche, es un peluchito, un animalito. No es un animal, es un peluche. Pero cuando un nicaragüense te dice, oe, peluche, depende de cómo te la diga. Si es alguien que no te cae bien, te dice, ¿qué pasó, peluche? Te está denigrando, te está tratando como pendejito. Son un peluchito, para mí no son nada. Les voy a hacer una conjugación de verbos y sustantivos con sustancia y lo que ustedes quieran decirlo. Así hablamos los nicaragüenses. De repente están hablando y le dicen, no, ay, hijueputa. Viera lo que le pasó a Moncho. El maestro andaba en chinele gancho, andaba corriendo en la calle cuando de repente el maestro, no está a lo lejos, un cumpleaños, se roba dos chimbombas. El maestro sale corriendo con la misma chinela, lo agarra a una marimba, lo cachinbean y le meten una serenata de vergaso que hasta le revientan las tapas que si no ha sido por la roca, lo malmatan y le sacan la pitaya. Ahora le voy a explicar qué significa eso. Era un muchacho que andaba en chanclas, ¿no? Andaba por la calle cuando de repente miró un cumpleaños, se metió a robar y el man se robó un par de globos. En lo que se robó un par de globos, le cayeron unos pandilleros. Lo agarraron, le dieron a golpe, lo lastimaron tanto que si no ha sido por su mamá, lo matan. Eso, así hablamos nosotros. Otras palabras y significados que nosotros los nicaragüenses utilizamos. Los nicaragüenses somos protocolarios. A veces nos cae mal alguien y queremos que lo sepa, pero de manera protocolaria. El único problema es que el protocolo de nosotros es bien ordinario. Por ejemplo, cuando alguien te cae mal y lo querés saludar y lo querés decirle, me caes mal, le decís así, vocerote. O te dicen así, te quedan viendo, oye, mierda. ¿Me entendés? Y ahí te das cuenta, él te saludó y vos tenés que saludarlo porque te saludó, pero te está ofendiendo. Pero no directamente, pero te la tenés que tragar. O te dicen, oye, alma, sí, juega, mierda. ¿Qué significa eso? Les voy a explicar. ¿Han visto ustedes el popó de una vaca? Eso es, definitivamente. Eso es lo que te están diciendo. Reventada. Esta es una palabra que tiene diferentes connotaciones. Reventada. ¿Qué significa? Depende para lo que usted lo quiere ocupar. Por ejemplo, me reventaron. Me estafaron. Me vendieron más caro. Otra connotación que le podemos dar a esta palabra es le pedí una reventada a esa jaña. Significa le hice el amor toda la noche. Oye, ¿te diste cuenta que el maje Manuel reventó a Joaquín? Significa que se ligaron a golpe y lo dejó reventado, desbaratado. La palabra reventada tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, esa gorda está por reventar de tanto hartarse. Es de que mucho conmigo estallar. O cuando miras a una mujer y lo primero que decís vos, esa muchacha está por reventar. Significa que está embarazada y ya va a dar a luz. Para eso utilizamos nosotros la palabra reventada. Châtel significa niño. Cipote, que cipote también significa niño. Que en México le dicen chilpayate también. En Costa Rica le dicen huila. Pero Châtel la utilizamos como... ¿Cómo está mi hermano? ¿Me entendés? Pero si se lo decía a un adulto, ¿qué nota Châtel? Te está bajando de rango. Te está diciendo que sos un niño al lado de él y que él es un hombre. Eso puede ser ofensivo. Depende de cómo yo agarré. ¿Me entendés? Ahí volver a decir cuál Châtel, compadre. O le decís, ¿qué onda mi hermano? ¿Me entendés? Ya, ya te lo pusiste a nivel. Châtel, hay que saber cómo hacerlo. Ok, no importa cuál sea la palabra que utilicemos, todo, porque normalmente nos saludamos con mucha efusividad. Pero con vulgaridad. Pero no quiere decir que estamos peleando. Significa que así nos saludamos, porque la sangre. Usted le puede decir a una persona, miércoles, pendejo, idiota, estúpido, aragán, moclín, borracho, maricón, puto, lo que querrás. Pero hay una palabra que a un nicaragüense no se le puede decir. Esto es para que se arme una guerra, salgan los demonios. Usted le dice, tu madre. Ve, ve, hasta se oye con eco. Tu madre. Vos le decís tu madre a alguien. El corazón le hierve, se le brota, así las venas, comienza a salirle ese hall que todos llevamos por dentro. Aclaración. Para comenzar, no todos quieren a la mamá. Les vale verga a la mamá. Es decir, no les interesa. Nunca la van a ver ni el día de la madre. Siempre la llaman solo para que le cuiden los hijos. ¿Me entendés? Tal vez es huérfano. Tal vez ni le hablan. Ay, esa vieja pendeja, ¿qué me importa a mí? Pero cuando le dicen a Unica, tu madre. Esto viene con un pleito inmediato y una respuesta de la persona que lo recibió. ¿Qué le hace? ¿Cómo me dijiste, hijo de la cien puta? Y ahí es donde se arma la de San Quintín. Una guerra y se malmatan. Así que, por favor, nunca a Unica le diga, tu madre. Porque esa puede ser la mayor ofensa. Estas fueron algunas frases, palabras y significados de cómo hablamos los y las nicaragüenses. Y siempre solo el primer pendejo que dice yo no digo esas palabras. Entonces vos sos un matamama. ¿Qué he dicho? Caso fregano. Críticas constructivas con Enrique Flores. Hasta la próxima semana. Se les quiere mucho. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!